Hola, mi nombre es Adelardo Blasquez, hago parte del equipo territorial del programa Antioquia Joven de la Gobernación de Antioquia y a través de 5 módulos les vamos a contar lo que estuvimos haciendo en 2014 con los jóvenes y las jóvenes del departamento. Eso es LAPS Antioquia Joven. En LAPS Antioquia Joven tuvimos una metáfora, un hilo conductor, y esa metáfora lo que nos permitió fue, digamos, construir lo que hicimos. Esa metáfora era el zancocho. Para el zancocho necesitamos una olla, y en esa olla, nosotros, que esta olla representa la propuesta metodológica, en esa olla nosotros vamos a ir ingresando unos alimentos para poder preparar nuestro zancocho. Esos alimentos representan los talentos, habilidades y capacidades de los jóvenes y las jóvenes de nuestro departamento. Además, muy importante tener en cuenta que todos los alimentos que vamos a ingresar en la olla, los vamos a mezclar para que pueda quedar listo ese zancocho y para que ese zancocho se lo puedan comer las personas que, en este caso, serían todos los que habitan el territorio antioqueño. Traduciendo esa metáfora, lo que nosotros queremos con LAPS Antioquia Joven es construir colectivamente, con los saberes y experiencias que tienen cada una de las personas que van a ser parte de este proceso, para incidir en el departamento. Importantísimo, antes de arrancar el rol del facilitador, un facilitador, dentro de tantas cosas que debe hacer, debe buscar despertar sentires, activar esos sentires que los jóvenes tienen y que las jóvenes tienen, para que ellos puedan engancharse con cada una de las actividades que vamos a estar haciendo en los cinco módulos de LAPS Antioquia Joven. Arrancamos entonces con el módulo 1, y ese módulo 1 se llama Mi Perfil en la Red. En Mi Perfil en la Red vamos a arrancar entonces con una ambientación que es nuestro primer paso, y en esa ambientación, importantísimo, debemos conseguirnos un velón. Ese velón lo vamos a poner en el centro del espacio, y alrededor del velón vamos a poner el crayón, las marcadores, lapiceros, lápices, y además vamos a poner también unos perfiles de una red social, y esos perfiles de esa red social son muy similares a los perfiles de Facebook. El diseño de este perfil lo van a poder encontrar en el Metaportal, en un archivo adjunto. Segundo paso. Muy importante que con las personas con las que vamos a trabajar en los cinco módulos, hagamos un encuadre en el que les contemos qué es LAPS Antioquia Joven, de qué se trata cada uno de los momentos, y además en el que les contemos quiénes somos nosotros como facilitadores, y ellos los participantes nos puedan contar a nosotros quiénes son ellos, y cuáles son sus expectativas frente al espacio en el que vamos a estar trabajando. Tercer paso. En ese tercer paso vamos a comenzar entonces con la primera actividad, en esa primera actividad, si recuerdan, teníamos unos perfiles de Facebook en la ambientación, vamos a conversar un poco con los jóvenes sobre cómo crearon su Facebook, hace cuánto lo tienen, qué les gusta publicar en su Facebook, y luego los vamos a invitar a que en este perfil, que está en la ambientación, ellos comiencen a llenar unos datos, entonces van a poner su foto de perfil, van a poner su foto de portada, van a escribir aquí sus talentos y sus gustos, muy importante, van a escribir su primer estado, tenemos espacio para varios estados, van a escribir su primer estado, y van a escribirnos en qué lugares les gusta estar a ellos. Después, estos perfiles los vamos a distribuir por todo el espacio en el que nos encontramos, y luego de esto les vamos a dar un tiempo para que ellos puedan pasar, mirar la información que puso cada uno de sus compañeros, y después de esa información que pusieron sus compañeros, de revisarla, de mirar qué hay en esos perfiles, les vamos a dar un me gusta. Ese me gusta, esos jóvenes lo van a poner en alguna de las cosas que les haya llamado la atención, de esa información que vieron en el espacio en donde están los perfiles. Vamos entonces ahora con el cuarto paso de nuestro primer módulo, que se llama Mi Perfil en la Red. En ese cuarto paso vamos a hacer más como una reflexión, vamos a invitar a los jóvenes a que nos pongamos en situación de revisarnos a nosotros mismos. Para eso va a ser muy importante que pensemos en el cuerpo, que pensemos en este cuerpo que tenemos, y pensemos en lo que hacemos con nuestro cuerpo. La reflexión que nos deja la actividad anterior, que es la del perfil, es que, hombre, a veces contamos en redes sociales una persona que no necesariamente es la persona que existe en la vida real, y lo hacemos por el interés de agradar a otras personas. Entonces, en esta actividad, que es de introspección, que el texto de esta actividad también lo van a encontrar como archivo adjunto en el Metaportal, la idea es que los jóvenes se pongan muy cómodos en el espacio, que se acuesten en el suelo si quieren, que se queden sentados, que cierren los ojos, estén en silencio. Vamos a poner música de ambientación, si tenemos un incienso o algún aromatizante, podemos usarlo, y vamos a relatarles ese texto que está adjunto en el Metaportal también. Bien, ese texto lo que nos va a permitir es devolvernos así al pasado, hasta donde están nuestras madres, y en ese texto nos vamos a dar también cuenta cómo los pelados comienzan a movilizar todas esas cosas que les han pasado en sus vidas. Termina la lectura, termina el momento de introspección, y comienza el siguiente paso, el quinto paso. En el quinto paso lo que vamos a hacer es unos álbumes para agregar a ese perfil que anteriormente les mostraba. Vamos a tener tres álbumes, vamos a hacer un álbum del pasado, vamos a hacer un álbum del presente, y vamos a hacer un álbum del futuro. En esos álbumes vamos a plasmar entonces lo que nosotros vivimos y sentimos en un pasado, lo que nosotros estamos viviendo y sintiendo en este presente, y lo que nosotros queremos vivir en un futuro. Seguimos después de eso entonces con nuestro sexto paso. En el sexto paso vamos a tener la oportunidad de cerrar todo lo que hicimos durante el módulo 1, vamos a tener la oportunidad también de revisar otra vez los perfiles y los álbumes que pusieron nuestros compañeros y los participantes en esos perfiles, y además les vamos a dejar una tarea. Esa tarea es una ruta de vida. En esa ruta de vida lo que vamos a hacer es recorrer un poco esas cosas que queremos hacer en un futuro, pero comenzarlas a recorrer desde este presente. Es decir, nosotros podemos tener muchos sueños, pero esos sueños, si nosotros no comenzamos a gestionarlos desde este presente, posiblemente en un futuro sea más difícil alcanzarlos. La tarea, que es esta ruta de vida, también la van a encontrar como archivo adjunto en el MetaPortal de Antioquia Joven. Séptimo paso. En el séptimo paso vamos a despedir a los participantes, los vamos a invitar a que lleguen con muchas ideas para nuestro siguiente módulo, que lleguen con esas cabezas iluminadas para poder seguir explorando un poco esos reconocimientos que estamos tratando de proponer con ellos, y después de hacer ese cierre, pues entonces los mandamos a la casa. No siendo más, entonces pueden ver el siguiente video que nos habla un poco sobre qué es el módulo 2, cuál es el tema del módulo 2 y qué queremos como propósito en ese momento. Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada.